...pública número LO-0099-947-72-1919, relativa de modernización de la superestructura, cambio de polos, reparación de la superestructura, ferrofregues de acceso del cruzamiento del puente Chocotillo, ubicada en el kilómetro 227 más 300 metros de la nación, límites de Estado de Chiacán, polígrafo, de la carretera Playa Azul-Manzadillo. Para el evento se propaga la parte de los algunos de los políticos, la licenciada Ciclá y Sánchez, por parte de la Residencia General de Conservación de la Red Penas, el señor medio Morero, por parte del Departamento de Programas y Estimaciones y el señor no con su fecha dominante, un servidor Nos apoyan, hacen sus sobres y nos enredan la documentación intermedia. Gracias. 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 Convenio de participación conjunta. Compleo. Compleo. Relación de datos y materiales. Compleo. Gracias. 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 Acumplé. Acumplé. En extracción nivel 50 memoria 500. Acumplé. 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 Cumple. Cumple. Escrito de naturaleza confidencial. Cumple. Cumple. Dispor la felicidad generada. Cumple. Cumple. Pasamos a la lectura del importe de sus proposiciones. La empresa constructora Cobel, obras civiles y electromecánicas, presenta una propuesta con un importe de 6 millones 196 mil 855 pesos con 30 centavos. La empresa desarrolladora y constructora de ingeniería integral SDR y SDR presenta una propuesta con un importe de 8 millones 757 mil 63 pesos con 24 centavos. La empresa Cobel, SDR presenta una propuesta con un importe de 5 millones 692 mil 157 pesos con 13 centavos. De la empresa Cobel, SDR presenta una propuesta con un importe de 10 centavos. Y pasamos a la lectura final de la semana. A efecto de que la Sociedad de Comunicaciones y Transportes entran condiciones de analizar y obtener las proposiciones recibidas. necesito a los participantes a las comisadas del día 27 de marzo del 2019 para que acuden a esta misma sala en la que se dará con ustedes la solicitación en presencia de quienes asistan en el alta que nos ofrecen constructora con obras y líneas electromecánicas y ingeniero de la portilla Martínez de SNES desarrolladora y constructora de ingeniero integral ingeniero Bernardo y concreten Laura Montalá Vázquez